En esos tiempos todavía había censura oficial del gobierno mexicano hacia la televisión mundial, la que llegara en México. No se podían transmitir groserías, albures, no se podía hablar mal en contra del gobierno federal, no se podía hablar mal del ejército, no se podía hablar mal de la iglesia ni de sus dignatarios. Vaya, no hablar mal, ni siquiera se podía criticarlos. O sea, si tú hablabas de esas instituciones, tendrías que hablar para alabarlos. Si no, multa o te quitaban el periódico o tu medio. Legalmente se podía hacer. Era una represión verdaderamente brutal la que teníamos. En 90, antes de 90, era peor todavía. En los años 50 del siglo pasado sí te asesinaban. Si te atrevías a hablar mal de Adolfo Ruiz Cortines o López Mateos o Díaz Ordaz. No podías porque te asesinaban en la Plaza de las Tres Culturas. Lo que tenemos hoy es una cosa que la gente que no vio todo eso capaz que no lo valora porque no vivió la represión aquella. Pero aquella represión era bastante fuerte, bastante brutal. Hubo una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para sacar el programa. Pero claro que sí, es lo que te digo. Ustedes ni cuenta se dieron porque no lo vivieron. Pero yo lo viví en carne propia y yo lo vi en la tele anunciado. Yo dije, bueno, ahora qué. No contra nosotros, era contra el programa. Era para quitar el programa de la tele porque lesionaba las buenas costumbres, la moral del país. Y mira que fue apoyada la moción. La moción llegó hasta la Cámara. Fue sustentada. Claro, no fue aprobada porque ya tampoco eran tiempos de Díaz Ordaz. O sea, ya era otro tiempo, en los años 90. O sea, estoy hablando de 1991 cuando pasó esto. En 93 pasó lo de la censura esta que trataron de hacerle. Ya no eran tiempos tampoco. Pero si había gente capaz de llevar a la Cámara de Diputados una moción de este tamaño, pues imagínate tú el cambio de mentalidad que hemos llevado. Si bien el gobierno mexicano nos tenía muy amarrados, los productores gringos no. Los productores gringos venían, contrataban, vaya, ni venían, el único que vino fue al Gin. Antes no venía nadie, o sea, lo mandaban por correo antes y por internet después todos los castings. Y los hacía, y los abandonaban. Y los programas los hicimos como quisimos durante muchos años. De ahí surgieron figuras como el Tatar Visu, que se aprovechaba, se apropiaba de los programas y los hacía personales, no solamente mexicanos. No los hacía, que era maravilloso, porque un genio de ese tamaño, pues era maravilloso que se lo apropiara porque te tirabas de la risa, ¿no? Y muchos actores, no sé, Julio Lucena, todos esos que había que se lo apropiaban, ¿no? Y entonces los clientes no tenían ningún orden de que no se hiciera. Cuando pasó a los Simpsons, cuando llegó a los Simpsons, así estábamos, ¿no? De hecho, el cliente vino a contratar Televisa para que pasara en los canales de Televisa a los Simpsons. Y Televisa lo sacó de sus canales y lo compró Azteca después. O sea, en Televisa pasó un solo capítulo, el capítulo de Navidad, donde adoptan a huesos. Y después lo compró Azteca. Y no barato, o sea, pero no era Azteca, era Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión. Y después ya se lo vendieron al consorcio de Salinas Pliego y le pusieron Azteca y le vendieron el Canal 7 junto con los Simpsons y otros programas. Y en toda esa transición, pues no había regulaciones del cliente. El cliente lo dejó, háganlo como quiera, ¿no? Y Televisa, pues ya no... Se doblaba en Televisa este audiomáster de la Televisa. Entonces, este... Como ya no iba a pasar en los programas de Televisa, ya ni siquiera... O sea, nomás había un control de calidad mínimo, pero ya no había la censura de no digas albúres, no digas doserías, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo me lo apropio. Pues si Arbizu se lo apropió, vamos a ver si a mí me sale bien. Y pues me eché un volado. La verdad es que me eché un volado. Entonces lo hice como pensé que debería hacerse porque a mí el doblaje tradicional ese de Arbizu, de Lucena y de esa gente, a mí me gusta mucho. Víctor Alcocer y todo eso. Me hicieron gozar mucho mi niñez con sus cosas tan locales que ponían, ¿no? Y dije, pues voy a intentar a ver si... Ya, pues capaz lo peor que puede suceder es que no le guste a la gente y que me crucifiquen, ¿no? Pero si no te arriesgas, pues... Yo dije, voy. Si no les gusta, pues que me crucifiquen. Pero sí les gustó. Uno que tuve que defender, que de hecho lo querían quitar a pesar de que no había censura. Hay un capítulo de Los Simpsons en que Homero dice un montón de groserías y Marsh le trata de decir que no diga groserías, ¿no? Pero él las dice y se oye algo que impide siempre que las diga, ¿no? De hecho hay una escena culminante, la escena top del programa, es cuando ya finalmente Homero aceptó a no decir más groserías y entonces, porque Mark le dice, cada vez que digas groserías... Le pone un frasco, así este también, transparente. Cada vez que digas groserías pones un dólar ahí. Y entonces el otro dice groserías y cae un dólar. Dice una grosería y cae un dólar. Pero en inglés también está censurado. Dice la grosería a la mitad. Sana va y cae el dólar y el dólar hace el ruido. Y oculta la grosería. Y entonces yo le puse, hijo de la... Y clink, clink, clink. Pende y cae la... No la digo nunca completa, pero la digo a la mitad. Idéntico que en el gringo. Dice, fuck. Y le ponen la... Nunca dicen la grosería entera. El Dan Castellaneta. Y yo la corté exactamente. Me puse de acuerdo, muy de acuerdo con el operador para hacer eso de una manera muy precisa en que fuera exactamente igual que en inglés. Que cayera la mitad de la grosería entendiblemente, pero no censurable, ¿no? Y que coincidiera con... Fue difícil de hacerla, ¿no? Porque cuando haces una cosa así, técnicamente tiene que ser perfecta para que caiga bien. Porque en aquel tiempo no había la onda de mover la región como ahora con el Pro Tools, que tú mueves los diálogos y los colocas donde quieras. En ese tiempo lo tenías que hacer manual, pues, o sea, con la boca caer donde caía. Era más artesanal el doblaje, ¿no? Entonces tuve que repetirlo varias veces para que cayera en el efecto. Con la complicidad del operador y el operador me la directió. No te lo van a dejar. Porque en la ley, le dije, la ley está clarísima. Que no digas groserías, pero esto no es la grosería, nomás estoy diciendo pende. La palabra pende no existe. No estoy diciendo absolutamente nada. Y el otro me decía, ¿cómo eres idiota? Le digo, no soy idiota. Así está en inglés. Claro, era... Fue muy idiota hacer eso, ¿no? Pero... Y entonces, claro, yo le dije, ¿sabes qué? Como se ponen los directores. Yo soy el director. Yo te ordeno que lo mandes así. No te jodas. Tú ya dijiste, güey. Cuando me digan a mí, a mí este güey me dio la orden. Y ya le dije, no, yo no estoy tratando de que te jodan. Estoy tratando de que esto se haga como debe ser. Si así viene del inglés, yo creo que así hay que hacerlo en español. Y ya está, ¿no? Ok. Pues ya está, según tú. Y entonces lo mandó. Y por supuesto. Un día por el... Teníamos en ese tiempo... Te digo, eran hitlerianos. Teníamos cámaras y micrófonos en las... En las salas de doblaje para monitorearnos, güey. Entonces, por el sonido local en toda la empresa, Humberto Vélez, inmediatamente a la oficina de... Fulano de tal, que no voy a decir quién era. Y dije, ah, ya cayó el de las groserías. Sí, eso. Yo estaba dirigiendo otro, otra cosa, no me acuerdo. Espérame tantito, voy a pelear, viajar, ¿no? Y sí, en efecto era. ¿Qué hizo con ese cabrillo? Yo haciéndome bueno. ¿Qué? ¿De quién me habla? ¿Qué cabrillo? No, se haga. ¿Qué hizo con el cabrillo? No, pero yo cuando... ¿Quiere que...? No, le dije, ya sé lo que quiere. Ok. ¿Qué quiere que haga? Que lo vuelva a hacer y que le quite las dos ideas. Y dije, no, lo voy a hacer. Y vamos a acabar pronto. No voy a discutirle. Usted ya sabe que... cómo se deben hacer las cosas y el objetivo de este programa. Le digo, si usted hace lo que yo... si yo hago lo que usted quiere que yo haga, lo que voy a estar haciendo es deformar el programa. Y eso es una transgresión a las leyes de autor de todo. Ah, pero si usted lo deforma con la... No, no, no. No, ok. No lo voy a hacer. Así lo voy a dejar. Pues entonces lo corro. Esa fue la primera vez que estuve frente a perder al Homero Simpson. Estuve muchas veces frente a perderlo hasta que finalmente lo perdí. Pero sí me arriesgué muchas veces. Claro, el que se arriesga. Pues pierde. Entonces le dije, pues si quiere, cámbiame, pero yo no lo hago. Lo voy a quitar, considera ese despedido. Ok, pues ya no soy Homero Simpson. Pues ya no es usted Homero Simpson. Y no, no lo quitó. El capítulo pasó al aire, yo lo vi y dije, no, pues no me quitó este güey. Entonces me envalentoné horrible, ¿no? Y seguí haciendo cosas. Pero ese fue el único que pensé y con toda razón que podían quitarlo, sobre todo por la mentalidad de la época. Posdata, soy homosexual. ¡Gracias!